No más lo hice muy bien, muy bien Yo no lo puedo tomar Yo tengo mi numerito ¿Cómo lo agarraste? 10, nada pues solo le medí así como en el foot Y pues la que más me repito Es una que se llama No te vayas No te vayas de Fuerza Ancestral que también está en vivo en el Metropolitano Ayúdame Pablo Lo voy a agarrar otra vez 3, no puedo sacar ni el primero Te agarré el segundo, eres malísimo Ya, ya Tiene que ser con la cañita 4 Me gustaría aprender a tocar La cita Este, yo tengo 5 Me salen buenas ideas Cómo voy a andar en bici O sea, como que las frases más completas Que logro escribir Y que son así como muy Ves andando en bici en la ciudad O en la montaña ¿Por qué soy tan malo? Porque necesitas paciencia Seguir el patrón de cuando abre la boquita Mira, cuando abre la boquita La clave No, esperas Esperas Ahí ya Ah, ok Gracias 12 Amor Olvido Nostalgia Hola, nosotros somos Reino Esperamos que nos hayan conocido un poco mejor Con esta dinámica Y descarguen la aplicación de Claro Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!